Música Hola, mi nombre es Brando, tengo 16 años y les voy a contar lo que a mi me llega A mi me llega lo que, a ver, aquí en el colegio a veces no hacen campeonatos sin intersecciones Y bueno, lo que me llega también es que la gente aquí, lo que quiere, los alumnos es pasar su tiempo libre Y pasar un juego recreativo, que cada uno tenga sus manifestaciones, que puedan hacer y recrearse cada uno Y a mi me gustaría que hagan aquí los campeonatos e intersecciones y que los alumnos se puedan recrear y competir O sea, hacer como un juego, pero tener amigos, pero no ganarse enemigos Que en mi colegio no haya campeonatos e intersecciones, eso es lo que a mi me llega ¡Suscríbete al canal!